Ya casi es la una de la tarde y Melissa sigue dormida. ¿No se despierta la floja? It's almost 1 p.m. guys, she's still sleeping. Entonces lo que yo y Fatih vamos a hacer es vamos a despertarla con agua. Vamos, vamos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya casi es la una de la tarde y sigue dormida, mira. ¿Recuerdas que ustedes una vez me hicieron eso? Y por hacerme eso me vengué. Estaba soñando bien, Bonnie. No, pues ni modo, ya te acabó el sueño, párate. Ahora le hay muchas cosas que hacer. Y mientras voy a comer papas. Ahora a Fatih le vamos a inventar agua. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahora, Fatih! ¡No! 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 Oh! Oh! Guys, so Jessica has been telling me all day today que quiere comprar unas que? Unas galletitas! Unas galletitas! Unas galletitas! Unas galletitas! Unas galletitas! Unas galletitas bien ricas! Yo estaba pensando, hay un lugar llamado Cookie Crumble, que es muy popular aquí en Chicago. No sé si solo hay aquí en Chicago, pero solo sé que esta esta la. Y a lot of people go to it saying that their cookies are really good. And as I thought, why not go to that place and try it for the first time? And those was, let's go before it gets too late and they close. Hi! Guys, we have my brother here next to me. Hola hermanito! Hermano mio! Woohoo! Guys, and we have arrived! There it is! Estas lista pa tus galletas? Si! Guys, we got our cookies! A ver, a ver como se ven! Estan grandes! Guys, these are some huge cookies! They're actually huge! A ver, pon tu uno en la mano! They're the size of a whole hand! Look at that! Estan bien calentitas también! Me quiero comer una! Yedi, quieres comer una? These are the best cookies I've ever tasted in my whole life! Yeah? Oh my god! And we got six of them guys! Para las girls, para mi mamá, para Fatih, para Cami, para Meli! Princesas! Les trajimos unas galletas! Si! Oh! Oh! Vean las manos, las tienes sucias! Vean las! Oh! Oh! Unas galletonas! Son buenas, verdad? I knew it! I knew it! Esos si quieren comer, verdad? Eso si, eso si! Mordida sexy! Mordida sexy de la galleta! Oh! Oh! Ahora tu, ahora tu! Oh! Mira nomas! Esta buena la galleta o que? Si? Yo no me puedo comer esas galletas si no tengo un vaso de leche! Si mira yo me serví uno! Ah! No se dice galleta, se dice cookie! Ah! Recuerden! Estamos en el norte! Oh! Pero como yo estoy en dieta sexy voy a tomar agua! No mas agua vas a tomar? Oh! Que dieta! Mira agua con galleta! I'm gonna have my cookie guys porque yo no la he probado! Let's see! Mmm! It's uh, it's soft! It's soft and good! It's delicious! Ay! Mmaaa! Ay! Mmaaa! Ay! Uy! Ay! Y no! Ay! 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 ¡Sí! ¿Sí quieren los hombres de box? ¡Sí! ¡Puedo pegarte! ¿Pachachis? ¡Sí! Yo los voy a exterminar con mis pedos ¡Amigos! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Les voy a meter acá! ¡Esto no se va a quedar así! ¿Ah, no? ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡No! Cada saltante salió un pedo! ¡No! No! ¿Cómo lo hiciste? No lo sé, mi corazón Ay, eso fue tan divertido Dí que también es tu cumpleaños para que te den un pastel Dí que también es tu cumpleaños Venimos al restaurante favorito de mi mamá El Olive Garden Hay que tratarla como se lo merecen Ni ustedes se la creen Y una maestra Ay No! No! Fátima, ¿Vas a empezar? Ahora Agarró mi popote y me aventó una bolita Ahora Ahora Ya le quitaron las armas Mi pan es un arma Ay, a ver Ya no tomas pan Es lo más bueno de aquí Y hacer un pan Está delicioso Ami Kami Dile que es tu cumpleaños El cabezón quiere pasar, ¿verdad? Miren como se hace Desculpe También es mi cumpleaños Ahorita cantamos los chocos Ahorita cantamos los mariachis Oh, los mariachis No, no es cierto No, es una broma ¿Por qué le dijiste que no es cierto? Ya sé, hubiera estado bien que lo trajeras Yo sí quería pastel Cami ¿Por qué le dijiste que no es cierto? Porque no soy gentilosa Ay, cuando le conviene nomás Yo sí quería y luego a veces dan helado también Pero si estás en dieta Dieta de Takis No No, pásame el pobote No mamá, no me voy a dejar Pásame el pobote Ya, calmate Guys, me acabo de enterar That John Cena Is on Fortnite now Do you believe it? John Cena está en Fortnite You can't see me Shut up John Cena está en Fortnite, guys Vamos a comprobar We're gonna check si está Y si está, we're gonna buy it Because we need to play with John Cena Let's go to item shop ¿Dónde está? No sé qué está John Cena John Cena You can't see me John Cena, oh my god This is crazy Oh my god John Cena You can't see me You can't see me Yes Ready? 1, 2, 3 Now we have John Cena John Cena John Cena John Cena John Cena John Cena Guys, let me know down in the comment section If I should start Twitch If I should start live streaming Let me know down Because I already have my Twitch account It's Abelardo Campuzano So if you guys wanna go follow it Go check it out Um I already have my Twitch account And everything I just haven't started streaming But I would like to know Oh my god, look at this Oh my god, this is actually so cool, bro Ohhhh As I was saying Let me know down in the comment section If I should start streaming The Fortnite The Call of Duty The FIFA Will be pretty cool honestly to do We would have so much fun John Cena You can't see me Oh Oh, what a fuck I gave a fuck What a fuck You can't see me En la cara No, que asco Guys, estamos a punto de ir a unos 15 años And we just want to show you guys Como nos vemos, como nos vamos a ir vestidos Mira que hermosa Yo siempre Yo si soy la sexy Mira nomas que sexy, a ver una vuelta Ay, la mamá sexy Mira A ver acá Meli Mi hermana ya está grande Me acuerdo cuando era una niña chiquita Y jugábamos en WWE Y le pegaba Y mira, she's a whole woman now El cabezón Mira, ay cabezón Que bonita Y nadie les va a enseñar como yo me veo Yo, yo, yo 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 Ay, no sé, ¿quién, quién? Yo, yo, yo Yo, yo ¿Quién va? Yo, yo 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 Mi mamá les va a enseñar como me veo Ya estamos de salida Quiero mostrarles realmente rápido Cómo nos vamos a ir vestidos y todo Ok, pues Pues vámonos a los 15 años Guys Cami y yo vamos a bailar Esta es una cosa muy fea Se llama Lalito Está horrible Como ven Y esta cabezón hermosera Hermosísimo Ay Iw ¿Qué es eso? A ver, tú Yo estoy hermosa siempre Ay ¿Tú estás hermosa siempre? Sí Sí, no como tú ¿Y Cami? ¿Y Cami cómo está? Cami está bonita también Pero tú Estás Ugly ¿Por qué me dices eso? Yo soy tu hermano Ya se acabaron los 15 guys It's over Patti todo el rato estuvo Renegando Quejándose de que ya tenía sueño Así quiere ir ¿Qué te quieres ir? Eh, no En realidad Quiero ver el iPad ¿Por eso te quieres ir a la casa Para estar en el iPad? Sí Oh my God Thank you guys so much for watching All the way to the end of this video If you're new to the channel Don't forget to subscribe Drop a big like on the video right now Today's very biggest power shout out go to A very biggest power shout out to Maria Reyes A very big special shout out to Santiago Rodriguez And lastly A very big and special shout out to David Gonzalez Thank you guys so much for all the love and support We really appreciate it Muchas gracias en verdad a todos ustedes Por formar parte de esta familia We love you guys so, so much We hope all you have an awesome day And we will see you all in the next vlog Bye Bye ¡Suscríbete!